¡Te levantas la frente y te vamos a casar! Como es de esperarse, el temperamental actor Alfredo Adame otra vez estalló en furia y esta vez arremetió contra sus compañeros de la Casa de los Famosos 4. Cabe destacar que al principio del programa habría mantenido la calma, pues obviamente esta no le duró y sacó su verdadera faceta. Lo que sucedió fue que Alfredo Adame expresó su incomodidad luego de que algunos de sus compañeros de la Casa de los Famosos iniciaran una discusión por temas de comida. Lo que llevó al famoso a estallar en cólera. Sin embargo, en un video que se ha viralizado en redes sociales, se puede ver el momento exacto en el que Alfredo Adame pierde el control y comienza a gritar en contra de sus compañeras, mientras otros le instan a que no eleve la voz. Dicha compañera es Maripiri, con quien tuvo la disputa por temas relacionados con la comida. No obstante, en medio de los gritos se escucha a Maripiri responderle a Adame mientras que otro de los participantes, Guti Carrera, pidió a gritos que Adame no alzara la voz. Asimismo, otra de las integrantes mencionó en ese momento que es muy bajo pelear por comida y que lo suyo es una lucha de egos. Por otro lado, los usuarios reaccionaron ante la disputa que protagonizó Alfredo Adame por la comida, considerando que el actor se había pasado al gritar de esa manera a una mujer. Otros usuarios aseguraron que estuvo bien, pues no por ser mujer, la otra persona tiene derecho a empezar a gritar. Cierto, también tiene derecho a dependerse, muy bien Adame, y lo hizo perfectamente sin ninguna agresión física y dejando en claro que el género no tiene nada que ver si ellas mismas se ponen en esa posición. Fueron comentarios de los internautas que estaban del lado del actor. Sin embargo, también habían comentarios que expresaban indignación ante el comportamiento del actor. Ya salió la verdadera cara del hombre machista, homofóbico, transfóbico, violento y vulgar de Alfredo Adame. Sea como sea, la maripili, una mujer loca y mentirosa, me cae re mal la tipa. Pero Adame se pasó, no tenía que haber reaccionado así. Horribles comportamientos, expresaron los internautas. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que Alfredo Adame debió contestar de manera menos agresiva a lo que le molestaba? A continuación, Aislin Nervés y Mauricio Ockman, juntos de nuevo. Si quieres saber más del tema, te compartiremos a continuación el siguiente link. Aislin Nervés y Mauricio Ockman, juntos de nuevo. Aislin Nervés y Mauricio Ockman, juntos de nuevo.